Vamos a unirlo a una conversación con el ministro encargado de las TICS, que nos acompaña en la tarde de hoy, Gabriel Jurado Parra, él es el ministro encargado, el ministro Liscano tuvo viaje de último momento y por eso él nos está acompañando. Y va a estar hablando el ministro encargado jurado con Fernando Quijano, que es el director del Diario La República. Recuerden que ustedes tienen ahí en sus lugares un código QR muy interesante sobre el Diario La República para tenerlo 30 días gratis, de gran interés para todos, y con un tema, viceministro, viceministro Gabriel Jurado Parra, que está hoy en calidad de encargado en esta reunión, y vamos a hablar sobre Agritec para el campo del futuro. Ellos dos entonces vamos a establecer esta conversación y me regalan también en nombre de la otra persona que está acompañándonos en el escenario para poderla saludar y para poder compartir con ella. Allá es la viceministra de Transformación, la ministra Sidney, que también ha estado con nosotros en otros eventos y está muy al tanto de todo el tema de transformación digital, las TICS, la inteligencia artificial. Bueno, a los tres, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero, un agradecimiento a la SAG y sobre todo a todas las personas que participan, y como lo decía Yamida hace un rato, yo soy como de esos históricos en estos congresos agropecuarios o con todos los congresos económicos, y uno se da cuenta que realmente hay un sector vibrante en la economía colombiana y es el sector agropecuario, no solamente porque es despensa, que es una cosa que se defiende por sí misma, sino porque es quizá la mayor empleadora de mano de obra. Y yo quería hablar, yo creo que por fortuna el ministro Eliscano no vino porque nos envió a sus dos representantes, que realmente son los que están trabajando acá. Nos envía a los dos viceministros, él tuvo un viaje de última hora, se excusó con el doctor Bedoya y conmigo, y obviamente nos envía a la viceministra Zindey y con los dos vamos a hablar un poco de algo que yo quisiera introducir de esta manera. La historia económica en el mundo en general se puede contar a través de las revoluciones industriales, es decir, la primera revolución industrial que llega y realmente arrastra un poco de gente de las zonas rurales a las zonas urbanas, mete al mundo en una mecanización, luego una segunda reforma industrial que tiene mucho de informática y un poco ya de los adelantos de la industria automotriz. Y la cuarta revolución industrial pues es realmente la que tenemos nosotros actualmente con los computadores, pero, y eso lo hablaba con el ministro recientemente, la cuarta revolución industrial que se cacareó desde el Foro Económico Mundial que es el Internet de las Cosas, si bien en un país como Corea del Sur, en un país como Finlandia o todos los países escandinavos existe la cuarta revolución industrial, aquí se nos quedó en PowerPoint, aquí porque nuestra conectividad es realmente mala, incluso este año ya empezamos a oír personas que lanzan la quinta revolución industrial que tiene que ver, y ustedes ya lo ven diariamente y quienes nos dedicamos al mundo de generar contenidos, de hacer medios de comunicación, que es la inteligencia artificial. Y uno dice, bueno, ¿cómo conecto esto con un sector agropecuario, con un sector agrario, con todos estos colombianos que derivan su sustento? Ahora escuchaba a las personas del anterior panel de ordeñar una vaca, de sembrar una mata de café, de sembrar una mata de papa, ¿cómo conectamos a esas personas? Y uno se da cuenta que sí, hay unas colombias que se han encontrado, por más humilde que sea, un campesino tiene WhatsApp. Y el tema de la banca, todo el mundo le dice, ¿tienen X, tienen Aviplata, tiene tal cosa? Como que ahí hay una simbiosis de tercera revolución industrial, de cuarta revolución industrial, pero pues, ¿cómo hacemos para que realmente el campo no se quede atrasado en términos tecnológicos? De eso quisiera hablar con ustedes y lo primero es un poco contarle al auditorio quiénes son ustedes, quién es la viceministra de transformación. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, muchas gracias por la invitación. Y así es, nosotros aquí somos los emisores, voceros de lo que estamos articulando, no solo es de Mintic, sino definitivamente cómo nos articulamos a los otros sectores, tanto público como privado, y por supuesto el sector gobierno nacional, regional y con la industria y la academia. Yo quiero contarles que yo soy profesora, yo soy docente del área de tecnología informática desde hace 14 años, y particularmente algo bien importante es que cuando me ponen en esta misión y cuando nuestro ministro nos llama a esta misión, es porque definitivamente la base de la transformación digital es la educación. Y si nosotros queremos hablar incluso de lo que nos están contando en ese contexto de donde nos llegamos a los territorios, a las regiones, al sector del campo, es que es la base para poder utilizar esa tecnología y todas esas bases, es la formación. Entonces, por eso en esta misión de transformación digital, la clave es la formación en habilidades digitales. Así que yo soy orgullosamente docente desde hace 14 años del magisterio. Y particularmente, así en resumen, que estábamos haciendo nosotros tanto en educación inicial, básica, secundaria, media y superior, es creación de contenidos para personas con discapacidad. Ese era el enfoque que nosotros estábamos desarrollando y con algo que quiero compartir y son semilleros de investigación. Nosotros hacemos, sembramos semillas de investigación en los niños, niñas y jóvenes para crear recursos digitales y análogos para personas con discapacidad. Esa es la viceministra de la transformación digital de Mética. Viceministro. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a ustedes, al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Y la verdad que me da mucho gusto estar aquí porque aunque no lo crean, pues yo también soy agricultor. Hace muchos años tengo una finca por aquí cerca y me dio por sembrar café y justo la semana pasada vi las primeras pepitas de café. Yo decía, oye, esto es una maravilla. Y tal vez esto me viene porque cuando yo era niño yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Cuando estábamos en las clases de ciencias nos mandaba la profesora a colocar un vaso con agua, un algodón y un frijolito. Y nos tocaba colocar en el cuaderno qué pasaba cada semana con el frijolito. Entonces, el frijolito se humedecía, le salía una cosa blanca que después sabíamos que era la raíz. Y bueno, el frijolito creció y el frijolito después fue trasplantado a la tierra y con el tiempo el frijolito dio frutos. Y entonces, desde esa época de niño yo siempre pensaba, la tierra es mágica porque uno coloca una semilla y le produce miles de alimentos. Y hoy ya estando en todo este proceso del Viceministerio de Conectividad y haciendo este plan de conectividad tratando de llevar conectividad a los campos digo, wow, esto tiene todo el sentido del mundo porque finalmente uno logra entender que quienes deberían ser los ricos de este país, los ricos del vecindario deberían ser los campesinos, los agricultores, que son los que permiten que tengamos la comida todos los días. Pero hoy por hoy, y lo decía Fernando, son tal vez los más desconectados. Y por eso el gran reto del Gobierno Nacional y del Ministerio de las TIC es llevar conectividad a los campos. Nosotros no podemos seguir pensando en que Colombia va a ser una despensa agrícola si no cambiamos el chip. Nuestro, como nos estamos viendo, pero también hay que decirlo, el chip nuestro como productores, como agricultores. Yo hace tal vez unos 20 años cuando empezaba en este mundo de las tecnologías tuve la oportunidad de visitar en las afueras de Amsterdam una finca productora de papa. Y fui allí no porque estuviera en ese mundo, sino porque los amigos con los que estaba tenían cultivos de papa en pasto y fueron a mirar un tema experimental cerca de Amsterdam y yo me encontré con una finca que manejaban tres personas. tres personas manejaban la finca y era una habitación donde había un computador de la época, unos radios de la época y unos sistemas de comunicación de la época. Y yo, curiosamente, porque siempre he estado metido como en este mundo de las tecnologías, preguntaba, venga, ¿y esto qué hace? Y empezaron a mostrarme que tenían entonces unos lectores de humedad, lectores del pH de la tierra, unos sensores de las diferentes plagas en algo muy primitivo y al final de ese ejercicio y de esa visita con mis amigos encontré que esa finca podía producir por hectárea diez veces más de lo que producía la finca que ellos tenían en Nariño y llegué a la conclusión que el tema no es un tema de tierra, es un tema de aprovechar los beneficios de la tecnología para aumentar la productividad. Eso subrayeselo a la ministra y a eso le estamos apostando. Muy interesante el tema y como para conectar ya el tema de la tecnología, este gobierno, digamos, en este poco más de año y medio que lleva al frente la Casa de Nariño, es muy bueno en sus exposiciones, en su argumentación, en la narrativa, pero en los hechos, pues de hecho el presidente ayer les dijo o ejecutan sin intermediarios o ejecutan el presupuesto. Para el campo en términos de tecnología, ¿qué están haciendo y qué pueden esperar los productores agropecuarios, viceministra? Bueno, aquí lo vamos a contar articulado en equipo con el vice, porque por supuesto nosotros tenemos una oferta que garantiza la conectividad, pero ¿para qué? Entonces, el vice en un momento les cuenta la conectividad y yo les voy a contar qué hacemos con la conectividad. Allí particularmente, por supuesto, y vamos a tener una propuesta muy interesante en clave de formación de habilidades digitales, como lo decía el vice, nosotros podemos fortalecer, automatizar, potenciar y digamos aprovechar el valor de la tierra y el campo, pero es que necesitamos saber cómo. Entonces, la base de todo el proceso es la formación de habilidades digitales y nosotros lo estructuramos en clave, incluso para 2024 vamos a continuar estructurando y llegando a los territorios de forma presencial y tan, pues digamos, virtual, porque sabemos que en algunas posibilidades se puede, pero cuando no nosotros llegamos a las regiones y a los territorios de forma presencial en la formación de habilidades digitales, incluso vamos a tener una línea que se llama Campesinos TIC, que esa es una propuesta que también nuestro ministro está articulando. ¿En qué consiste eso, Campesinos TIC? Exacto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este programa? Es la formación de habilidades digitales en clave de varios elementos. Uno, el uso y gestión de los datos y la información. Así como lo decía el vice, yo tomo los datos, hago, digamos, a partir de mi región, de mi territorio, tengo unos datos específicos. ¿Qué hago con eso? Tengo que saber cómo tomar decisiones a partir de la información. Entonces, esa es la primera parte, el uso y la gestión de los datos y la información. El segundo componente que nosotros trabajamos es comunicación y colaboración. Es decir, yo puedo tener mi producto, mi estrategia, pero necesito comunicarlo. Y esto es también para llegar a esos pequeños, a esos pequeños emprendedores, a lo que están desarrollando nuestras estrategias y nuestros campesinos en las regiones que puedan incluso empezar a compartir, a colaborar, estrategias, mecanismos, recursos para crecer. Entonces, por eso también está en esa vía. El tercer componente es la creación, creación de contenidos, de recursos para que podamos divulgar y comunicar, ya sea en clave incluso de transformación digital, de tener presencia en línea. Esto también es importante que yo pueda incluso llevar mi propuesta, mi emprendimiento, mi estrategia a nivel de trabajarlo en línea, pero también a crear recursos. Miren, por ejemplo, nosotros también tenemos una línea en esa forma de creación, en formación de laboratorios de innovación. Es decir, como por ejemplo yo allí en mi región puedo crear este sensor, cómo puedo hacer un sistema de riego automatizado, por ejemplo. Entonces, en clave de cómo formamos para poder crear este tipo de recursos y de contenidos. Otro de los elementos importantes que está allí articulado es la seguridad digital y la confianza. Muchas veces nos pasa que llegamos a algunos de las regiones y territorios y cuando hablamos de digitalizar, de fortalecer estos procesos y presencia en línea, surge el temor de llegar a tener estos espacios. Así que miren que aquí viene un elemento bien importante que es la seguridad digital en clave de nuestra agencia de seguridad digital y asuntos espaciales. Y este foco de asuntos especiales es muy importante para el sector del campo porque efectivamente es utilizar y aprovechar la georreferenciación, se quiere también fortalecer el catastro multipropósito, cómo hacemos para ubicar, tener, digamos, la claridad de la ubicación de nuestros terrenos para tomar decisiones, que incluso nos mencionaban un poco en clave de los datos, nuevamente reitero la importancia de los datos para tomar decisiones, porque muchas veces se pierden campos, cultivos, todo lo que se está desarrollando en la tierra precisamente porque no tenemos los datos. Entonces, la base es cómo podemos empezar a aprovechar también la referenciación, la ubicación en las regiones para que podamos fortalecer y producir. Además, algo importante en esta clave de las creaciones, yo sé que efectivamente tenemos un país muy diverso y cada una de las regiones tiene diferentes productos, recursos, la tierra, precisamente es la diferencia, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo potenciamos desde mi región qué es lo que yo puedo producir, qué es lo que yo puedo compartir y ahí es donde está el foco, ¿cierto? Donde lo puedo fortalecer. ¿Y en clave de qué? Resolución de problemas. ¿Cómo utilizo toda esta formación de tecnología para resolver problemas? Estoy en mi región, tengo una problemática, ¿cómo puedo utilizar la tecnología para solucionar esa problemática? Esa es clave de una de las habilidades digitales. Y allí en la línea también, nosotros tenemos una gran propuesta que estamos desarrollando, como tú lo decías, no solo en el papel, sino que nos estamos moviendo por las regiones en una apuesta que llamamos Colombia Potencia Digital y es precisamente diferentes áreas o arenas que una de ellas es Agrotec, Tecnología para el Campo, porque también está Turismo, Medio Ambiente, Gobierno, Sector Educación, las Industrias Creativas, la Marketing Digital, la área financiera, por supuesto están todas estas áreas, pero una de ellas es Agrotec, resaltando la potencia que tiene Colombia en el campo. ¿Y qué es esto? Es identificar primero los actores en las regiones y en los territorios que están desarrollando tecnología para el campo. Segundo, que nosotros llamamos aceleradores y esa está la propuesta en mi región, pero cómo puedo hacer que se potencie y se acelere para replicar y hacer un proceso escalable en las otras regiones y territorios. Y algo importante que nuestro ministro ha resaltado es que se quiere fortalecer, pues además de la normativa, los sandboxes regulatorios, también en la clave del campo, pero también es cómo a partir de toda esa regulación que sea dinámica, flexible, un fondo de incentivos y apoyo a emprendedores. Eso también es algo importante de resaltar. Y aquí nos sumamos a MinCIT en clave del cómpe de reindustrialización, cómo podemos fortalecer también la producción de los colombianos y colombianas y uno de los focos que nosotros aportamos es el uso de la tecnología para resolver problemas, específicamente para el campo, por ejemplo. cosas concretas, viceministro, que tengan que ver alto impacto en el sector agropecuario. Mire, lo primero que hay que decir, Fernando, es que todo eso que está planteando la viceministra Zendey tiene sentido si yo llevo conectividad. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene el campo colombiano es la falta de conectividad y justamente por eso nosotros hemos trazado una ruta de conectividad que lo que pretende es generar una ampliación de la cobertura de los servicios móviles. Yo no puedo concebir una finca tecnificada conectada a una base de datos en donde tenga la información de los climas, de los vientos, de la luminosidad, del sol, para poder hacer además conectado a un servidor que me ayude con inteligencia artificial a hacer analítica de esas variables y que me genere entonces acciones propias para mejorar mi productividad. Nada de eso que parece traído a la fantasía y que es realidad hoy lo puedo lograr sin conectividad. Acciones concretas. nosotros estamos haciendo hoy la subasta de 5G después de muchos años de frustraciones el gobierno nacional tomó la decisión de sacar adelante la subasta de 5G que vale la pena decirlo es la que va a permitir el desarrollo del internet de las cosas es la que me va a permitir conexión de ese sensor a un computador a un servidor a donde voy a poder procesar y tener muchísima información que me ayude a mejorar la conectividad lo segundo estamos mejorando con las obligaciones de cobertura tanto en 5G como en 4G el cubrimiento de la señal celular en las carreteras esto tiene mucha importancia porque el campesino de a pie ese pequeño productor que trabaja en una granja a 5 7 kilómetros muchas veces en una bicicleta caminando o en un caballo para llegar a su cultivo pues necesita conectividad y justamente eso es lo que estamos haciendo y lo tercero estamos desarrollando todo un proceso de capilaridad en las redes de acceso a internet que le permita a los niños del campo a todas las escuelas particularmente las rurales tener accesos de internet de banda ancha esa es la única forma como vamos a lograr que esos niños que están en esas escuelas públicas del campo se queden en el campo ahí yo creo Fernando y Jorge yo creo que uno de los retos más grandes que tiene el sector agrícola hoy es convencer a los niños y a los muchachos que están creciendo que están en estos colegios y escuelas públicas que ser campesino vale la pena que ser agricultor vale la pena que va a tener posibilidades pero eso no lo vamos a lograr si no cambiamos esas condiciones y por eso el tema de conectividad a las escuelas es uno de los grandes retos mira una cifra simple Colombia tiene hoy cerca de 13 mil 500 escuelas públicas sin conexión a internet en un mundo como el de hoy eso es un crimen porque no tener internet es como cuando yo me crié en este periodo de transición yo no iba al computador del colegio sino tenía que ir a la biblioteca del colegio no había Google para buscar la información sino un señor bibliotecario usualmente malgeniado que le pasaba unas fichas y uno buscaba una cantidad de letras y números más raros que un carajo para saber en dónde estaba el libro y finalmente le pasaban a unos libros y después de coger el libro tenía uno que leérselo todo para sacar dos párrafos de conclusión bueno pues los niños de hoy tienen la posibilidad de entrar a Google o de entrar a cualquier buscador o a cualquier plataforma educativa encontrar la tarea aprender más ver una visión más grande pues bien si nosotros mantenemos a los niños desconectados es como si a la gente de mi generación les hubieran cerrado el acceso a la biblioteca por eso es tan importante cambiar la conectividad en los colegios y en las escuelas rurales y la respuesta de algo concreto es vamos a completar a junio del 2026 la conectividad de esas 13.500 escuelas que en su gran mayoría hoy son rurales ¿por qué? porque de verdad creo que la gran apuesta que tenemos que hacer sector público y sector privado es convencer a esos niños y convencer a esos jóvenes que ser agricultor paga que el campo paga y que en adelante le estamos apostando para que esos niños y esos jóvenes sean los ricos de su curso porque son agricultores y porque el campo fue negocio Viceministros en la jornada de esta mañana me quedó sonando algo muy importante es más si yo puedo hacer una encuesta entre los asistentes las personas que nos siguen por redes y a través de los medios de comunicación que están acá ¿qué es lo que piden las personas que derivan su sustento del campo de un ministerio de telecomunicaciones dirían seguridad? de hecho me quedó sonando mucho algo que dijo del gremio arrocero dice mire si no se garantiza la seguridad el país se ve abocado de pronto a una crisis alimentaria y es que nadie produce si hay un retén en la carretera si hay una extorsión si hay un secuestro y dirían a alguien mire yo lo único que cualquiera de estas personas o que esté vinculada al campo va a decir yo lo único que quiero es que funcione el celular que tenga cobertura pero es que los celulares se pierden en la 26 y en la circunvalar si no hay celular en Bogotá imagínese en el oriente antioqueño o en el oriente del Cauca o en el pacífico del valle del Cauca es decir si no hay una buena señal de celular no hay seguridad y no se le puede garantizar digamos que las personas que están aquí produzcan leche carne maíz lo que sea como garantizar y ese es como un compromiso porque estamos con los dos viceministros como garantizar la buena cobertura y como garantizar que esa cobertura obviamente esté vinculada a la mayor dolencia que hay en este momento que es el tema de la inseguridad pues creo que me toca contestar esa pregunta por una razón sencilla porque justamente encaja Fernando en lo que estamos haciendo cuando hicimos el inventario de que es lo que pasa en la conectividad en Colombia encontramos que esta está concentrada en las grandes ciudades y es apenas obvio porque este es un es un servicio pero finalmente parte de que es un negocio y el negocio va donde está el mercado donde hay muchos consumidores y por eso la comunicación digamos en las ciudades en las grandes ciudades y en los centros poblados hoy en Colombia es un tema digamos entre comillas superado ¿qué estamos haciendo para mejorar en esos centros poblados y grandes ciudades la conectividad? una tarea muy simple la primera la subasta la 5G que nos va a permitir en un término aproximado de 5 años tener una expansión aspiramos a que sea superior al 70% del territorio colombiano tenemos una primera fase que son 24 meses a donde vamos a llegar a las 32 capitales y a las ciudades con más de 200 mil habitantes pero la verdad es que el mismo mercado va a ser el que se va a encargar de que esto se aligere la segunda que es muy importante es la transición de la tecnología de 2G y 3G muchos se acuerdan hace tal vez 10 años que salían los comerciales de los principales periódicos del país llegó fulanito de tal para no hacerle propaganda a ninguno fulanito de tal con la 3G la mejor red de 3G del país bueno 3G ya es obsoleto y hoy realmente el mundo en las conexiones de banda ancha se mueve en 4G entonces vamos a hacer la migración de cerca de 22 mil antenas que nos hacen falta para convertir la totalidad de la red móvil en Colombia a 4G a junio del año 2026 y vamos a mejorar la cobertura en las subastas que estamos haciendo hoy y en las renovaciones de espectro que estamos adelantando desde el mes pasado que arrancamos con Comsel que fue la primera claro hasta marzo que terminamos con Telefónica estamos colocando obligaciones de cobertura en carretera ¿por qué? porque es la respuesta de conectividad y de seguridad que quiere la gente y esa es la apuesta que estamos haciendo en conectividad Fernando yo completaría también como lo dice el vice así como tenemos esa línea de seguridad física también la seguridad digital que eso es también parte de la propuesta pues que efectivamente nosotros como lo dice nuestro vice llegamos por ejemplo con la oferta toda la estructura para garantizar también la conectividad pero cuando accedamos a esos procesos de formación viene también el término de bueno y si yo comparto y por ejemplo ya accedo a comercio electrónico ¿será que mis propuestas mis recursos mi emprendimiento estará seguro? porque también empiezan a surgir otro tipo de retos entonces ahí es donde nosotros también estamos fortaleciendo además la creación de la agencia que les contábamos un poco de la Agencia Nacional de Seguridad Digital es también fortalecer la formación incluso desde nuestros niños y niñas en clave de cómo estar seguros digitalmente entonces nosotros tenemos una línea de formación en instituciones educativas en clave de que pues efectivamente también nosotros podamos empezar a tener buenas prácticas y efectivamente pues tener el uso seguro y responsable de las redes sociales y el internet pero también está en clave incluso de formación ya específica digamos de animal incluso de certificación a nivel del área de área TI porque quiero contarles que incluso hace más o menos unas tres semanas la OECD nos dio un dato Colombia Chile y México están dentro de los países con mayor requerimientos de vinculación laboral en seguridad digital y nos contaban un poco que incluso Colombia cada 11 segundos está recibiendo un ciberataque pero ¿qué pasa? resulta que con el Consejo Nacional de Talento TI que este llega a todas las áreas uno de los retos es que no tenían necesitan personas que tengan la formación en habilidades digitales y uno de los focos más importantes donde se requiere la formación es en seguridad digital pero nos contaban que no hay que tardaron más o menos tres meses en buscar un colombiano que tuviera la formación para poder responder a un ataque cibernético entonces ahí es donde está precisamente ese reto también de poder fortalecer en términos de la acción la recuperación y la resiliencia de los datos y la información cuando somos estamos vulnerables en la red entonces es importante también así como enseñamos la formación el uso de la tecnología conectarnos crear contenidos ¿cómo hacemos para también enseñar a protegernos? y esto es algo que nos compete absolutamente a todos los presentes a nuestros niños y niñas como eso hemos hablado y por supuesto que podamos aprovechar el recurso pero pues cuidarnos porque efectivamente nosotros visitamos las regiones y los territorios y eso es parte de lo que nos cuentan claro yo comparto pero ¿cómo hago para generar esa confianza digital? tengo temor de llevar en línea hacer compras y pagos en línea ¿qué hago? entonces ¿cómo hacemos para que tengamos un sitio seguro? incluso nosotros apoyamos para contarles un poco aquí a los presentes también vamos a los territorios y apoyamos entregando los dominio.com que pues pueden llegar a tener su propio sitio web totalmente gratuito para que tengan su sitio también tenemos tu negocio en línea y es que las personas se puedan mover a digitalizar sus propuestas y los negocios y también acompañando con una estrategia muy bonita que se llama Tiendex no sé si la conocen y esto fue creado por un colombiano un emprendedor y qué está desarrollando cómo podemos utilizar estrategias de comercio electrónico por supuesto también muy en la mano y articulados con la cámara de comercio electrónico para que podamos también aprovechar la presencia en línea cuando ya tengamos efectivamente la oferta de conectividad pero mientras llega la oferta de conectividad y se va haciendo todo el proceso que nuestro vice nos está contando cómo nosotros también estamos impactando para que podamos aprovechar el producto el talento que tenemos en los territorios y allí es donde surgen incluso estrategias de cómo crear recursos análogos que me permitan también pensarme en tecnología recordemos que nosotros tenemos la claridad que la tecnología no es sólo un celular y el dispositivo el computador sino también la tecnología pensada en la creación de recursos estrategias ideas que respondan a las problemáticas de nuestra región entonces eso también es parte de lo que queremos potenciar en las regiones una cosa bien importante y es que sin lugar a dudas y es así la tecnología es transversal a todas las actividades económicas particularmente uno escucha mucho un ministerio de agricultura muy enfocado en el tema de tierras se le ha aconsejado mil veces que ojalá en época de una inflación tan elevada que va a ser muy difícil seguramente se va a lograr bajarla de dos dígitos que haya un viceministerio de producción agropecuaria y ahora oyéndolos hablar un poco de ustedes y obviamente con el público presente uno dice muchos de los aquí sentados deben estar preocupados y de la transformación de la producción agropecuaria que digamos y la tecnología si uno revisa casos como en Brasil por ejemplo la tecnología el servicio de la producción agropecuaria es de punta entonces uno dice bueno el tema de fumigación con drones geoposicionar las cosechas incluso darle seguridad de que allá no me roban un pedazo y que yo pueda tener acceso a un satélite y que haya seguridad tecnológica sobre eso se ha avanzado hay un punto de encuentro entre el ICA porque no hay nada más tortuoso que hacer una guía de movilización alguien que tenga un caballito por ahí una vaca eso es un lío todavía hay que hacerlo en papel y todo eso hay un punto de encuentro entre el ICA entre el ministerio con el tema tecnológico o ellos nada más son tierras ellos a ustedes no les pasan el teléfono si pues digamos que parte del reto y de la tarea que nosotros estamos haciendo desde Mintic es trabajar y hacer todo este proceso de interseccionalidad con los otros ministerios y no sólo a nivel de ministerios sino también a nivel regional incluso para contarles un poco nosotros con el vice nos movemos y con el ministro también en la región particularmente digamos además del ICA y de los otros ministerios con los gobiernos regionales en la región también vamos a articular con los gobiernos porque claro nosotros podemos tener todo el plan toda la estrategia nos sumamos por ejemplo compes de reindustrialización es súper clave porque nos estamos articulando entre los ministerios pero si nosotros llegamos con el plan y la región va para otro lado pues de pronto se pueden perder un poco los esfuerzos pero si nosotros nos sumamos en clave de cómo pensamos y utilizamos ese tipo de estrategias por eso incluso desde el Mintic estamos desarrollando ese eje específico de agrotec cómo podemos apoyar a esa toma de decisiones digamos en lo que tú decías o sea que podamos utilizar la agencia de digamos en la línea del enfoque no sólo seguridad digital sino asuntos espaciales que ahí viene todo lo de georreferenciación cómo puede entonces efectivamente nosotros tenemos en la línea de gobierno digital utilizar internet de las cosas para precisamente aprovechar este tipo de estrategias en clave muy de digamos automatizar los procesos y nosotros lo que queremos hacer es precisamente apoyar incluso nos sumamos y trabajamos en equipo también con impulsa para que podamos potenciar los emprendedores colombianos que están desarrollando en clave de esos actores específicos para la tecnología y el campo e incluso también estrategias de cómo podemos tener inteligencia artificial predictiva vamos a evitar por ejemplo en qué momento tenemos que tomar decisiones en nuestros cultivos para que evitemos perderlos evitemos precisamente lo que tú decías en clave de cómo tomo decisiones y evito antes de entonces eso es lo que me permite a mí también poder aprovechar este tipo de estrategias entonces efectivamente nosotros estamos en esa clave de una estrategia de movernos y movilizarnos por la región en clave de co-creación es decir vamos a la región identificamos cómo podemos apoyar cuál es la problemática y ahí empezamos a identificar qué actores necesitamos participar yo creo que hay algo que es bien interesante de lo que plantea Fernando y que va en línea de lo que dice la viceministra y es no tiene sentido que en plena cuarta revolución industrial ya nos dejó es la quinta la quinta vamos a llegar a la sexta y todavía estamos llenando el formulario del ICA yo les voy a contar una historia me gusta contar historias yo vivo en la montaña yo no vivo en la ciudad vivo en la montaña vivo detrás de Monserrate en la vía de la calera y justo allá eso está lleno de vacas y cada vez que uno va a sacar una vaca a la calera que es a 20 minutos o a media hora tiene que llegar el famoso formulario del ICA y si se le olvida llenar el formulario entonces lo para el policía y empieza a hacerle caras y entonces se mete uno en un problema terrible devuelva la vaca en el mejor de los casos eso no tiene sentido cuando hoy podríamos generar un chip en cada vaca no solamente para que quien la transporte tenga la posibilidad el mismo policía con una aplicación en su teléfono mirar si efectivamente la vaca es quien dice ser el propietario de quien dice ser está libre de cualquier enfermedad que pueda transportarse en el medio de su ruta de un sitio a otro pero además por tema de seguridad pero además por tema de control control de enfermedades entonces a eso tenemos que llegar yo creo que aquí hay alguna una reflexión de esto que plantea Fernando y es un poco lo que decía al principio esto tiene que ser una construcción colectiva yo creo que nosotros debemos trabajar de la mano gobierno sector privado los grandes empresarios los medianos empresarios los pequeños empresarios y empezar a mirar hacia el mismo lado a veces caemos en las bizantinas discusiones que le recuerdan a uno la época de la patria donde vivíamos peleando y discutiendo y no avanzábamos yo creo que aquí la invitación a que esto lo miremos transversalmente porque creo que hoy particularmente el campo si tiene una oportunidad de mejorar su productividad y mejorar la productividad del campo no es solo mejorar la productividad de los grandes productores quizá los afiliados allá el doctor Jorge Bedoya lo sabe muy bien hay muchos afiliados de la SAC que tienen modelos de producción bien interesantes muy bien tecnificados y bien desarrollados ¿cuál es la idea? la idea es que esto se pueda potenciar y internet de las cosas es uno de los modelos que viene con el desarrollo de agrotec con el desarrollo justamente de herramientas que con drones información satelital información de las diferentes agencias del gobierno permitan que haya un repositorio de información que a través de inteligencia artificial pueda ayudarle al campesino al grande al mediano y al pequeño saber para dónde va pero hay el mensaje que eso tiene que ser un proceso de construcción colectiva nosotros estamos colocando como lo decía la viceministra Zindey las herramientas de conectividad y de inclusión digital que permitan llevar al campo a esa transformación pero es necesario que lo hagamos entre todos muy interesante estos últimos cinco minutos los vamos a utilizar quisiera preguntarles algo muy concreto y entramos a hacer un par de conclusiones estos cinco minutos si hay algún digamos como un doliente en el gobierno nacional y sobre todo siempre pensando en el auditorio aquí presente que trabajen el tema los datos en el anterior panel escuchaba un poco con tristeza que la persona del sector lechero decía es que no sabemos ni cuántos litros producimos de leche no tiene datos que es porque llueve es decir pero no se sabe los datos no hay digamos toda la ciencia de data que es lo que está dominando la economía no se sabe y el gobierno desde que se posesionó el presidente vienen nada más anunciado que el niño pero llovió la semana pasada entonces habrá niño no habrá niño no hay un instituto en Colombia que logre predecir el clima y eso para quienes están en las actividades agropecuarias es fundamental hay alguien en el gobierno pensando en que más que la transición energética que el calentamiento global que piense que el sector agropecuario debe dar ese salto digital ¿por qué no? y que realmente hayan acciones concretas para ayudar al sector agropecuario a dar ese salto concretamente Ministra Sí, pues particularmente cuando tú estás mencionando este tema me parece importante hablar incluso de la plataforma de datos abiertos que nosotros en Mintic estamos trabajando y es que a partir de esta plataforma allí es importante que la conozcamos porque nos ha pasado que muchas veces la compartimos y algunos decían yo no sabía que existía entonces es importante saber que en esta plataforma de país encontramos los datos y allí incluso muchos de los emprendedores que están desarrollando estrategias están tomando decisiones a partir de los datos entonces qué interesante es que por supuesto lo estamos trabajando plataforma de datos abiertos una infraestructura de nube pública para que podamos acceder también a los datos abiertos para que podamos desarrollar este tipo de toma de decisiones y algo importante que también nosotros queremos resaltar está la propuesta de ciudades y territorios inteligentes entonces tuvimos un encuentro incluso la semana de pasada en territorio y nos decían claro muchas veces se hablaba solo de ciudades inteligentes pero hemos estamos hablando en clave de también territorios inteligentes y es como pues definitivamente como tú lo decías si necesitan actores dolientes interesados desde Mintic nosotros estamos muy interesados en seguir apoyando articulando llegando a la región identificando los actores que incluso puedan pues fortalecer y tomar decisiones a partir de los datos aquí nos unimos incluso nosotros nos sumamos al Consejo Nacional de Datos con Presidencia y con el DANE incluso y el DNP bueno empecemos a articular a tomar decisiones estamos también incluso desarrollando desde Mintic la identificación de los índices de apropiación digital en todos los sectores eso es importante porque a partir de allí es que nosotros podemos proponer una estrategia no desde los imaginarios entonces es un poco para contarles que efectivamente parte de la estrategia y del foco que nosotros estamos trabajando en Mintic que está en clave de gobierno digital economía digital y apropiación TIC estamos pensando en cómo efectivamente trabajamos y tenemos todos los servicios todos los recursos la invitación aquí en este espacio que me parece muy importante es trabajemos en equipo y pues definitivamente fortalezcamos esa transformación digital que necesitamos y nosotros estamos aquí con toda la exposición con todos esos tres ejes importantes conectividad educación digital y ecosistemas de innovación viceministro yo me voy a llevar a una tarea que me surge de esta reflexión y es claramente quien debería el deber ser ¿no? quien debería guiar todo este proceso de articulación en el sector agrícola por supuesto que es el ministerio de agricultura nosotros somos una herramienta transversal pero dada la pasión que me produce a mí la agricultura me voy a llevar la tarea de sentarnos con la ministra que es una persona muy diligente que está trabajando todo este tema de agrotec pero que realmente y hay que decirlo porque finalmente estos foros deben servir para generar reflexiones que mejoren la política pública y me llevo esa tarea de poder mirar mecanismos que nos permitan mejorar esa articulación porque al final hay algo que Zindei decía y es la información es importante si la puedo usar y al margen de la dificultad que hay en países del trópico como Colombia en la predicción de los temas meteorológicos si hay en todo caso unas posibilidades que le permiten a uno de manera aproximada tener el pronóstico del clima y poder tener toda esa información para planificar los cultivos para planificar las recolectas para planificar las siervaras que eso hoy lo hacemos y excúsenme en el término no lo digo de manera peyorativa pero lo hacemos en muchas partes todavía en Colombia con el almanaque Bristol entonces va uno y compra en la esquina el almanaque Bristol eso creo que todos lo vimos en la esquina de alguien vendiéndonos el almanaque Bristol y resulta que eso ya no funciona así hoy hay una cantidad de información y esa información hay que procesarla pero el segundo gran reto y eso sí nos corresponde y digo más les corresponde a ustedes como sector productivo es mejorar la calidad de la información Colombia tiene una dificultad muy grande en la consecución de la información entre otras cosas porque cuando uno empieza a reportar la información todo el mundo lo que asocia ese reporte de información es a la DIAM va a venir a perseguirme porque estoy produciendo tantos bultos de papa o tantos envíos de flores aquí está el doctor Solano de Axocul Flores tantos envíos de flores y entonces empieza la gente a angustiarse no yo mejor reporto la mitad para que no me digan nada no ese es un tema que de verdad como país tenemos que borrarlo tenemos que quitarlo porque finalmente para poder tener unos resultados óptimos necesitamos información real y yo creo que la gran dificultad que tiene hoy Colombia no sólo en el sector agropecuario en todos los sectores es la dificultad de obtener información nosotros estamos plantando las bases para tener un repositorio de datos abiertos que le permita a cualquier ciudadano acceder a cualquier tipo de información y eso va a ser entonces esa herramienta que va a permitir que todos podamos tomando la información que necesitamos hacer predicciones hacer análisis hacer costeos y poder entonces optimizar el negocio del campo yo cierro diciendo con algo que de verdad lo siento de corazón yo creo que hay que hacer del campo el gran negocio quien debe ser el rico en este país no es el comerciante no es el banquero no quien debe ser el rico de este país es el agricultor es el que le apuesta a producir comida porque como lo digo siempre en las en las charlas en las que estoy el modernismo puede inventarse todo lo que quiera y quizá algún día lleguemos a la transmutación de las moléculas y transmitirlas vía espectro radioeléctrico y todas esas cosas de fantasía que hay pero lo que nunca va a dejar de necesitar el ser humano es la comida por eso creo que es muy importante que motivemos a nuestros niños a nuestros jóvenes del campo para que puedan ver en el campo un gran negocio y se queden poblando el campo para producir comida gracias viceministro gracias viceministro hay que dar una cosa pendiente la economía de un país no se construye sin optimismo y creo que hay una oportunidad enorme en nosotros poder hacer el match entre el salto digital del campo este gobierno habla de muchas transformaciones de muchos saltos pero lo que se necesita verdaderamente es un salto digital con buenas plataformas que garanticen mayor producción pero sobre todo seguridad sin seguridad no hay protección y el componente tecnológico es el que habilita las dos cosas muchas gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias también a estos panelistas estaba con nosotros el viceministro de conectividad Gabriel Jurado y la viceministra de transformación digital Cindy Bernal en conversación con Fernando Quijano que hace un cierre muy importante la economía de un país no se construye sin optimismo y después de el break donde los invitamos a tomar un exquisito café colombiano haciendo alusión a nuestros panelistas pasados este tampoco tumba el pelo así como ni la papa ni la leche ni ninguno de los productos para que no nos vayamos a angustiar ese café colombiano se los invitamos a tomar durante 15 minutos por reloj y a los 15 minutos los esperamos nuevamente porque vamos a hablar precisamente de eso ya la financiación los planes económicos los temas de interés que tiene la economía del agro y con este tema financiero vamos a cerrar la tarde de este primer día entonces les regalo 15 minuticos disfrutemos del café pasamos un segundo por la muestra agraria y los esperamos nuevamente para la última parte muchas gracias gracias